Hola, Aries. Aries, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aries, ¿cómo te estás yendo con ese Quirón en Aries? Con ese Júpiter en Aries. Bueno, voy a hacer una lecturita de tarot simple, sin tránsitos astrológicos. De todas maneras, hay una lectura que tengo. Mirala esa, porque ahí vas a ver todo lo que pasa astrológicamente. Te regalo las energías que están sucediendo, pero bueno. Bueno, la lectura se llama Tarot para fines de julio, principios de junio, principios de julio. Exacto. Bueno, Aries, lectura de tarot general para cuando lo veas. Si ves esta lectura en cualquier momento, esto es atemporal, ¿sí? Aries, entonces, vamos a ver qué pasa, qué energías tenemos para vos. Aries, colaborame un cafecito, porfa. Tenés que tener mercado pago nada más a modo de intercambio energético. Mira, tenemos una carta nostálgica. Es una persona como que está en una situación gris, mirando a través de la ventana los colores de la vida, ¿no? Bueno, pareciera ser como que Aries está en una cuestión de querer lograr algunas cuestiones, algunas metas laborales o económicas. Porque mira, este señor, cómo está ahí disfrutando de los placeres de la vida, ¿no? El zen lo que tiene es que, bueno, es medio hippie, digamos. Mirá, tenés energía femenina y energía masculina dentro de la misma carta. Es como si fuese que falta integrar un poco más algunas cuestiones para madurar en lo que sea que estés pensando, en lo que sea que quieras lograr, digamos, ¿no? Y acá tenemos esta energía como de dos mujeres, digamos, que están mirando hacia esta energía masculina. Entonces, si sos hombre, puede ser que haya dos mujeres, una más nostálgica que la otra, o inclusive, mirá, salieron acá dos cartas, energía femenina, medio ahí que no quiere más alguna cuestión. Puede ser que haya, si sos mujer, estés media dolida por alguna cosa que haya sucedido, ¿no? Bueno, pareciera ser como que acá la cuestión se trata sobre madurar y sobre todo es económico, Aries. ¿Qué decirte? ¿Lo voy a poner acá al costadito y vamos a ver qué está pasando? Bueno, Aries, comentame la lectura. Compartí el canal a tus amigos, a tus amigas, que me viene súper, súper bien para seguir creciendo. Vamos a ver qué pasa con Aries. Bueno, Aries, para mí era medio, digamos, económico, ¿no? Lo que había salido. Bueno, tenemos acá un ermitaño haciendo malabares con algunas cuestiones. Por eso te digo, tal vez Aries lo que tenga es ganas de disfrutar de los recursos, pero no le alcance tanto, ¿no? A ver, si sos energía femenina, por ahí estás buscando a alguien que esté medio posicionado económicamente. Pero pareciera ser como que hay un inicio o un volver a empezar. En el trabajo se veía esto, ¿no? Como haciendo malabares realmente con los recursos. Tal vez algunos arianos tienen dos trabajos. Bueno, para mí hay una cuestión acá de medio aislarse a nivel familiar, lentamente retomar las riendas. Sobre todo veo energía femenina, ¿qué querés que te diga, no? Como diciendo, bueno, voy a decirles que quiero esto, voy a decirles que voy a luchar por este proyecto o voy a decir que voy a luchar por estas relaciones, ¿no? O por ejemplo, si estás en pareja. Energía femenina me da la sensación como si fuese que estás desconfiando mucho sobre algo. Salió la luna. Mirá, hay un poquito de confusión inclusive también. Bien, a nivel trabajo esto que te decía, ¿no? Haciendo malabares con algunas cuestiones. Después a nivel mental pareciera ser como que hay una llamada del pasado o aparece alguien del pasado. O tal vez Aries no quiere estar más con gente del pasado. Porque se ve un inicio acá, mirá, este es un haz de oros. Y salió acá también, en el hogar, casa, familia. Por ahí te das cuenta que tenés que solicitar ayuda de familiares o volver a estar con parientes. Porque el cuatro de bastos es energía de casa, hogar, familia, ¿no? Y se ve como un medio volver para atrás. Y no se quiere. Bueno, algunos... Yo ahora me volví a junín. Veo mucha gente que se está volviendo a estar cerca de los padres, de las madres. Bueno, la pandemia ha hecho que algunos pensemos de maneras diferentes, ¿no? Ahora. Y valorar un poco más. Bueno, a nivel amigos, vínculos, la gente que te rodea. Se ve como que hay gente que está muy estancada y se ve como que hay gente que está medio enloquecida. Acá hay gente que trabaja con las manos también. Hay mucha energía de tierra. Ahora, cuando veas esta lectura, parece ser como que tenés gente que se mueve lenta, ¿no? Mucha energía de oro, pero no se ve el oro en el trabajo. Entonces, pareciera ser como que Aries, tal vez, está o rodeado de gente que se mueve muy lento, o rodeado de gente que, digamos, está muy encerrada en la casa, tal vez, trabajando desde la casa. O sea, bueno, Aries, acá, esta es energía de artesanos también, ¿sí? Si me conoces, hacemos un tatú. Es gente que trabaja con las manos. Mirá cómo está tallando la moneda, ¿no? Por ahí te toca empezar a vincularte con gente que tiene algunos proyectos o emprendimientos más bien individuales, ¿no? Mucha energía de artesano, de gente que hace cosas con las manos. Y vos estás medio como desconfiando. A ver, para mí, acá hay mucha energía femenina, sinceramente, ¿no? La energía femenina, si sos mujer, estás como desconfiando, queriendo lograr algunas cosas, pero se complica. Realmente eso es lo que se ve, sinceramente, ¿no? Hay muchas ganas de arrancar algo nuevo, que creo que esto es lo que está sucediendo, ¿no? Parece ser como que el pasado medio que enferma mentalmente. Maríes, ¿y querés arrancar de nuevo primero, dar un primer paso? Para mí, sí, hay energía de mudanza, hay energía, inclusive, de formar un hogar estable o de volver a estar con la familia, pero no se quiere. Entonces, bueno, tal vez, si te toca volver con tu familia, es un impas para volver a arrancar de nuevo más adelante. Yo, sinceramente, no creo que esta sea una lectura de amor. Para mí, acá lo que se ve es otra cosa. Bueno, Júpiter va a estar un tiempo en Aries, así que, arianos, arianas, sea como sea que vengan estando, esta energía se va a agrandar. Y hay un poco de confusión, sobre todo la energía femenina. Si sos hombre, tenés mujeres alrededor que están medio confusas, medio que no saben qué quieren. Si sos hombre, tenés esta mujer desconfía de vos. Hay mucho orgullo también. Puede ser que las peleas sigan por, me dijiste, te dije, esas cosas, ¿no? Y bueno, a nivel salud, yo creo que Aries realmente tiene que moverse para que las cosas se equilibren. ¿Qué decirte? Si tenés vínculos, esto es lo que pareciera ser, ¿no? Como que estás rodeado de gente repancha. Gente que no activa, que no te ayuda, ¿no? Que no se juntan a hacer algo para que Aries necesite moverse. Así que, bueno, como energía final, entonces se ve, ¿qué? Trabajando pasito a pasito, ¿no? Tal vez, si tenías algunos vicios, puede venir de la mano de eso. Como que, mentalmente, Aries va a sacrificar algunas relaciones para arrancar otras. Y el inicio acá se ve en el hogar, casa, familia. Atención, si quieren tener hijos. Inclusive, si sos varón, puede ser que se venga una energía media maternal ahí, ¿no? O si tenés hijos, la mamá de tus hijos está ahí como haciendo algo que a vos no te gusta, que te da mala vibra, ¿no? Pareciera ser. Pero, bueno, es interesante porque vos trabajando pasito a pasito vas a ir arrancando hacia este equilibrio que tanto querés. Sobre todo, energía femenina acá se ve mejor sola que mal acompañada. Y masculino, inclusive, también. Para mí, los masculinos están en un tema de casa, hogar, familia. De mudarse o alguna cosa así. Y las mujeres están ahí medio que, ¡ay, Dios! No pensando muy bien sobre lo que está sucediendo. Pero, bueno, lo interesante de esto es que si vos trabajando pasito a pasito y sacrificás lo que realmente te das cuenta que no va, vas a ir logrando tu equilibrio, tu justo equilibrio. Se ve en el trabajo, inclusive, también, necesitando hacer equilibrio con algunas cosas. Por ahí necesitas asesoramiento legal. Entonces, busca consejos, trata de hacer algo, canaliza las energías haciendo actividad física porque acá dice que parece ser como que el equilibrio va a venir de ahí. Como que primero necesitas estar equilibrado a nivel salud para que después empieces a... Ojo, si tenés amigos que son muy loquitos, muy loquitas, ¿eh? Encima son loquitos que se encierran, no son loquitos que te ayudan a salir. Entonces, cuidado con eso. Aries, bueno, espero que te haya gustado. Mira tu ascendente y la lectura de fines de junio, principio de julio, donde yo hablo de astrología, para que veas cómo están las energías. Te mando un abracito.